Ya lo decíamos, méteme la musiquita, porque hoy es día de Movimiento Azteca, Cristian Paola. Hoy arranca, hoy arranca. Bienvenidos Toño, Lía, qué gusto que nos acompañen hoy a platicar de algo que nos encanta y que ya se ha hecho una bonita costumbre. Nada más déjame decir, es el 118, porque dentro del grupo nos enorgullece obviamente el tema de fundación, particularmente el tema de Movimiento Azteca, el 118, y vamos a dotar, y vamos porque tenemos que mocharnos todos, de sillas cama. ¿Quién se arranca? Toño, Lía, platicarnos de esto. Pues si quieres te platico un poco, antes que nada, muchas gracias, Cris, Roberto. Al contrario, bienvenidos. Qué gusto estar con ustedes. Pues les platico, sí es el Movimiento Azteca 118 en favor de la fundación IMSS, el octavo que hacemos ya con ellos, y que gracias en general a la ciudadanía en estos ocho movimientos azteca hemos logrado ya comprar 25 mil sillas cama. Bueno, 25 mil sillas cama significa apoyar aproximadamente un poco más de mil familias, han sido apoyadas por cada una de estas sillas cama, y lo que representa cada silla cama es aproximadamente en su vida útil el apoyo a un millón de personas. Entonces estamos hablando que con 25 mil sillas cama hemos apoyado a 25 millones de personas que han podido tener acompañamiento a sus familiares en los hospitales, que en promedio están hospitalizados seis días, y bueno, pues es una herramienta maravillosa, y yo creo que es importante siempre ponernos la camiseta, porque en cualquier momento nosotros podemos ir a acompañar a un ser querido y hace toda la diferencia. De acuerdo. Lía, le platicabas un poquito a Roberto, ¿cómo es que deciden a dónde se van estas sillas cama que la gente dona con mucho gusto? Bueno, la meta es alta, la meta todavía tenemos por ahí que recaudar fondos, y la idea es dotar una silla cama a cada cama sensible del seguro social, de los hospitales a nivel nacional. Eso sería lo ideal mínimo. Eso sería lo ideal y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y bueno, ¿cómo se decide? Dependiendo, por ejemplo, el área de urgencias, el área de urgencias de los hospitales. Es indispensable tener sillas camas ahí, porque es cuando ingresa el paciente al área de urgencias, cuando a lo mejor todavía no está hospitalizado, y también tener una silla cama en las camas sensables. Es decir, el paciente, platicábamos hace un momento, el paciente tiene a los médicos, a las enfermeras, vamos, tiene quien lo atienda, pero realmente al cuidador primario, al familiar, al amigo, a quien lo va a cuidar, realmente no tiene nada. Entonces, esta silla cama puede apoyar, inclusive está comprobado, y lo hemos platicado ya con varios especialistas, que para el paciente, saber que su familiar tiene un descanso digno, tiene más paz. Emocionalmente. Emocionalmente tiene mucho más calma. Entonces, el límite es el cielo, la generosidad de los mexicanos nos ha hecho dotar, como bien dice Toño, pues más de 25 mil sillas cama a lo largo de todo el país, pero nos falta, nos falta, nos falta mucho. Y bueno, hoy, felices de iniciar este octavo movimiento azteca en favor de esto. Ese dice el letrero, esta silla fue donada por alguien como tú, y yo le agregaría, y esta silla podría ser utilizada como alguien como tú, ¿no? Y es que ahorita me llamaba la atención el mensaje, el discurso del mismo Toño, cuando solicitamos ambulancias, cuando solicitamos esto, porque la necesidad es la misma. No nos esperemos a ponernos en ese escenario, que mucha gente hemos estado por ahí, como para sensibilizarnos, de verdad, de chémonos, mamá, no, quién sabe, en una de esas te toca a ti, Dios no lo quiera, ¿no? Así es. La empatía es fundamental, y yo creo que es una de las características, en general, de todos los mexicanos. La empatía, y sobre todo también este apoyo en los momentos difíciles. Los momentos difíciles, los mexicanos siempre nos unimos, salimos adelante, y bueno, todos sabemos que hay mucha gente que está pasando momentos difíciles hoy en el hospital, pues hay que solidarizarnos con ellos y hay que apoyar esta causa. Ahora, empieza hoy, pero tenemos hasta el 4 de septiembre para... Hasta el 5. Hasta el 5. Hasta el 5 de septiembre. ¿Y cuánto podemos dar? Desde un peso. Perfecto. Lo que sea, es bienvenido, la verdad, y bueno, otra vez, a través de los cajeros, de la página de Banco Azteca, etcétera, los datos seguramente aparecerán en pantalla o en la página de Fundación Azteca, y el dinero llega directo a la Fundación IMSS. Eso es importante señalarlo. Perfecto. Ahí está, mira, toda la información que tú lo decías, así que a apoyar, no hay pretexto, hoy es el banderazo, así que gracias, gracias, Toño, gracias al día de Fundación Azteca y de Fundación IMSS, y estamos seguros que usted lo sabe, la gente se va a asumir. Seguro aquí nos vemos para decir que hemos logrado la meta y un poquito más. Muy bien. Y aplica con la frase que tú decías. Mucha gente decimos la generosidad, ah, pues hoy a suponernos generosos.